Serhat Teoman es un actor turco de televisión, cine y teatro nacido en provincia de Diyarbakir el 4 de junio de 1983. En España lo hemos visto en Kuzey Gunei, que significa madre, y mi hija, cuyo título original es Kizi. En este vídeo vamos a ver todas las series turcas en las que ha realizado el actor. Empezamos con 2006, donde grabó Yalanci Yari, en 2010 trabajó en Bitmeyer Sarki, en 2012 en Kuzey Gunei, en 2013 Bugunun Sarai Lisi, en 2015 en Azir Ask Ranijor, en 2016 en Kazim Kurasi, en 2017 en Anne, en 2018 Kizim, en 2019 Jokuk, y en 2020 en Menagerimi Ara. Recordad que si os fijáis en la descripción del vídeo, viene el enlace que os lleva a nuestro blog, donde podéis también ver la biografía de este actor, la cual iremos actualizando a medida que el actor siga haciendo nuevos trabajos. Y de momento, como siempre, preguntar amigos si conocéis al actor y qué crítica le haríais. Esperamos esos comentarios, como siempre, en este canal.